Dijiste volverías Y yo como un tonto aquí seguía esperándote Dijiste que aún me querías Yo seguía extrañándote Pero todo era mentira Como un tonto te adoraba siempre respeté Lo que según yo tenía Pues jamás me imaginé Y a la distancia me engañabas Mientras yo te esperaba Me entregabas a él La mentira más cruel Tú sabías que yo me amaba Tú sabías que te era fiel Quiere a Dios Que el destino te cobre Lo que tú me hiciste Era que estás con él Ya verás que la vida Todito se paga Ya prometo mujer Ella estará llorando Y recordarás lo que me hiciste ayer Ojalá Ojalá Que él te perdone Porque yo jamás creo que no podré Yo vivía Yo vivía para amarte Y tú me fallaste Que mentira Que mentira más cruel Tú sabías que yo me amaba Tú sabías que te era fiel Quiere a él Quiere a Dios Quiere a Dios Que el destino te cobre Lo que tú me hiciste Ahora que estás con él Ya verás que la vida Todito se paga Prometo mujer Quiere a Dios Que te salgo Y recordarás lo que me hiciste ayer Ojalá Que ayer se perdone Porque yo jamás creo que no podré Yo vivía para amarte Y tú me fallaste Te fuiste con él Ojalá Que te acuerdes de mí Cuando llores con él Cuando llores con él Pepe Ledesma, Mario Leal